Bueno, ya vamos al siguiente Piratas jugando Sí, es como que piratas jugando Ay, debo de ponerlo en español Ay, pero qué hueva también Bueno, regresamos a la playa Marco ya, es como yo, estamos de vacaciones Y no nos dejan disfrutar nuestras vacaciones Siempre hay caos en la fiesta Que vienen los piratas Y no sé qué tanta mamada Ya, güey, dejan disfrutar las vacaciones, Serpentina Ya, Serpentina, ya bájale Te pasas de lanza Comentarios de Ruco Es que ya no estoy en onda, chicos La onda que era onda, ya no es la onda Dale, güey Ay, le dieron un trancazo No mames, le están pegando A los slug, vete a la verga Vete a la verga Ahí está, güey, cabrón Cómo que osas levantar mi slug con tu cuar Un chinga, tu madre Serpentina Cuatro cañonazos Esto ya parece metal slug hack Con que este era el reto Este era el reto que estábamos esperando No mames, ahora sí A ver de dónde sale tanto poder De los rinocerontes Baito, dasto O de mis cañones El slug Ahí está, chingada madre Oh, la madre Le pegaron un slug Le pegaron unos marcos Oh, chingada Este me hace muy grande Ya pensé que me iban a dar un poco más de batalla No, gater Revienten esto Revienten esto Nosotros somos los dioses aquí Dioses entre la tierra Esto ya está terminado Se ha terminado Ganamos Y pues la playa Es nuestra playa Podemos broncearnos en tanga Si queremos Podemos